Este fin de semana, el día sábado 24, a las 21 horas, tenemos teatro en nuestra sala. En esta ocasión se presenta la obra Amigas, que es escrita y dirigida por Omar Hacker, que es un teatrista de aquí, de nuestra ciudad, que, bueno, está trabajando con este grupo de actrices de Santa Fe, son dos actrices de la ciudad de Santa Fe, que vienen a traernos esta obra que narra un poquito el encuentro de dos amigas de la infancia, que se ven después de 25 años y qué pasa entre ellas y en esa amistad. Seguro todos los entretelones, ¿no? Un poco para reír, para emocionarse. Sí, un poco de todo, porque, bueno, justamente, digamos, es el relato de una amistad de muchos años y, bueno, es muy interesante. Así que los esperamos a todos a las 21 horas, las entradas ya están a la venta, se pueden reservar aquí en la biblioteca, tienen un costo las anticipadas para los socios de 120 pesos, para los no socios de 150, y en puerta, el costo de las entradas es de 180 pesos. Esta es una de las propuestas y, además, bueno, ya yéndonos un poquito más a lo que va a ser estos meses, que ustedes tienen una agenda bastante nutrida, sabemos que hay una gala a beneficio dentro de muy poco también. Sí, bueno, el día domingo, 25, tenemos, gracias a la generosidad de la profesora Rocío Salzman, una gala de danza que ella ha organizado a beneficio de la biblioteca. Va a ser a las 20 horas en nuestra sala. Y, bueno, las entradas también están a la venta aquí en la biblioteca y también los alumnos de Rocío tienen entradas para la venta. Tienen un costo de 100 pesos para los mayores y 80 pesos para los menores de hasta 12 años. Después, en la puerta, las entradas van a tener un costo de 100 pesos para menores y 120 para mayores. Dirigida a todo el público de San Carlos, que por ahí gusta del teatro, gusta de la danza, bueno, un fin de semana, entonces, propicio para poder disfrutar de estas dos propuestas. Sí, sí, la verdad es que, bueno, es muy importante para nosotros que nuestra sala se mantenga activa y que todos los que gustan del teatro, de la danza, de las distintas expresiones artísticas, puedan disfrutarlas y aprovecharlas aquí en nuestra ciudad.